No quisiera adelantarme con todo el programa porque hay sorpresas para todos los participantes que les vamos a tener, pero por supuesto vamos a hacer muestra de nuestra gastronomía, de nuestras mejores fiestas que tenemos aquí en Mazatlán y pues negocio, que es lo que nos interesa también a nosotros. Y con las navieras nosotros podamos tener mejores resultados en más arribos, en más frecuencias y pues también a traer nuevas rutas para Mazatlán y para Topolobampo.